Más de 100 personas llevaron a cabo el evento binacional de los grupos de ayuda mutua. Adultos mayores del condado de Yuma y de San Luis se dieron cita en las instalaciones del Seguro Social con la intención de atacar las enfermedades que se presentan en la edad avanzada y controlarlas por medio de un régimen alimenticio sano. En el evento se dieron cita personalidades del ámbito médico de ambas partes de la frontera para conmemorar la semana del adulto mayor, mismos que compartieron experiencias de vida después de unirse al grupo de ayuda mutua. La presión ahorita la tengo en 130, 60, 130, 70 y ahí no subo. Gracias a Dios me siento bien. Entre las enfermedades más frecuentes que se encuentran en los adultos mayores es la diabetes y problemas de hipertensión causados por la obesidad. Desde que estoy ahí en ese grupo volví a tener vida porque aprendí a cómo llevar la alimentación puede cuidar la diabetes. Ya tengo 9 años o 10 años yo creo, ¿verdad? Los adultos mayores recibieron pláticas por la psicóloga Melisa Ordaz, además de interactuar con juegos y presentaciones recreativas a fin de estrechar lazos binacionales de salud entre México y los latinos de Estados Unidos. Luis Carlos Bravo, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.